Hola muy buenas, vengo a mostraros, a explicaros la realización de un efecto que yo solía hacer muy a menudo hace pocos años el juego se llama tu carta al corazón para realizar este juego voy a utilizar una baraja Tallyhoo, iba a decir fanbag no la Summer Fun, una baraja que está a la venta en magictrip.es desde hace muy pocos días y que encontraréis de forma limitada, tanto aquí como en cualquier otro lugar que se han hecho un número determinado de barajas bien, vamos al tema para realizar este juego está incluido en la lista de reproducción de Magia Fácil porque el mago pocos movimientos tiene que hacer un poquito de memoria únicamente y contar muy detenidamente cuando digo contar muy detenidamente, me refiero a que lo hagas lentamente para no equivocarte bueno, pues como un juego fácil que es, tú muestras a tu público una baraja completamente mezclada se la entregas a un espectador para que la mezcle y una vez lo haya hecho, cuando lo dé por acabado te la devuelve y la extiendes de nuevo y la muestras y le dices ¿os parece bien esta mezcla? es decir, ¿queréis mezclarla más? mientras realizas la extensión y la pregunta observas la primera carta que hay en top en este caso el 5 de picas asoma mucho la recogemos rápidamente nadie se va a fijar con detalle en esa carta porque nadie sabe lo que va a ocurrir hasta el final del juego y tú has memorizado una carta clave bien, la recoges si te dicen que no que quieren volver a mezclar pues que lo hagan y procedes a mostrarla de nuevo no hay ningún problema depositas la baraja encima del tapete y le pides a un espectador que extraiga una cantidad de cartas en un montón que corte algo menos de la mitad bien realizado el corte le dices que observe la carta que tiene debajo pero que lo haga con mucho cuidado cuando él la observa ahora vamos a ver todos la memoriza y para seguridad que la muestre a otros espectadores mientras tanto le vas a pedir a otro espectador que del resto de la baraja haga dos mitades así y que su carta su montón se lo lleve al corazón para que recojan los latidos del mismo todo pantomima evidentemente cuando lo haya creído cuando lo crea suficiente que devuelva el montón encima de cualquiera de los dos el que quiera teniendo presente que cortó siempre un espectador que cortó él y cortó un espectador pero antes de devolverlo le recalcas corta y completa el propio montón en tus manos o sea que lo hará esto le dices para qué pues muy sencillo porque si yo ahora en un descuido observara la carta que hay debajo ya no es la tuya tu carta está perdida en el centro correcto pero atención al detalle también está encima de nuestra carta clave nosotros memorizamos nuestros cinco de picas bueno que devuelva como ya he dicho la carta a lo alto de cualquiera de los montones este por ejemplo y que complete así en estas circunstancias le comentas resulta totalmente imposible que yo sepa cuál es tu carta te afirmarán evidentemente perdida en un montón cortado y completado de entre otros dos montones cortados y completados por otro espectador le dice sólo sé que está aproximadamente por el centro bien pero tu carta le explicas recogió tus latidos de corazón así que vas a proceder a mirar los naipes y le dices voy a encontrar tu carta porque es la que más late de todas y lo haces abiertamente que tu público vea como tú pasas cartas tú vas pasando cartas hasta llegar al cinco de picas cuando llegues al cinco de picas sabes que la siguiente es su carta y procedes de la siguiente manera mentalmente te las pasas de largo si quieres yo lo suelo hacer así y dices voy a empezar de nuevo muy lentamente entonces ya vas a buscar el centro donde está tu cinco de picas y empiezas mentalmente le dices que lo vas a hacer muy despacito porque los latidos son muy leves bien cuando llegues a la carta clave sin detenerte en ningún momento tú vas pasando hago la maniobra voy pasando cartas paso cartas paso cartas paso cartas y llego al cinco de picas y hago lo siguiente cuento de i e z del diez de e de la preposición y ahora del letreo todo mentalmente evidentemente que nadie sepa que estás contando haces diamantes di a man tres cuando los hayas contado todos es decir todas las letras te detienes y le dices a tu público creo que me he pasado de largo ¿verdad? y evidentemente dirán que sí todo para despistar el montón de la mano izquierda va en lo alto de la mano derecha es decir cortas y completas y ya tienes la carta elegida por el espectador en posición de deletreo desde top pero primero haces un poco de paripé sostienes la baraja en tu mano izquierda y con tu mano derecha coges el pulso el pulso se coge con el dedo índice y el medio y compruebas el pulso y procedes como si de un juego de mentalismo se tratara a adivinar su carta tu carta es un número alto tu carta es de un símbolo rojo en este caso los símbolos no tienen el color rojo habitual de la baraja pero los diamantes son rojos bueno late con mucha fuerza porque es el mismo color de la sangre si fuese al revés pues lo dices al revés no hay ningún problema haces todo el paripé que creas necesario y terminas adivinando su carta le dices tu carta es el 10 de diamantes la gente se sorprenderá le fascinará y te aplaudirán y dices pero espera espera vamos a hacer de este juego algo mágico no solamente de mi habilidad de mentalista sino hacerla aparecer mágicamente y les recuerdas que tú no mezclaste que tú no cortaste que cortaron perdieron y situaron la carta en la posición que ellos desearon de una forma totalmente aleatoria así que les indicas vamos a deletrear tu carta y les pides con toda la tranquilidad del mundo que deletreen contigo la palabra 10 lleva cuatro letras D I E Z la preposición D y por último la palabra diamantes D I A M A N T E S y la última letra le das media vuelta al naipé haciendo aparecer la carta que ellos aleatoriamente él aleatoriamente eligió exactamente el 10 de diamantes un juego que como ya os he indicado lo encontráis en la lista de reproducción de magia fácil porque desde mi punto de vista como no requiere ningún tipo de manipulación únicamente tener en cuenta la memorización como he dicho un poco de memoria para memorizar la primera carta cuando extiendas si es que no sabes extender pues las muestras así abiertamente y llegas hasta la última y tú la observas por un segundo ni eso y la memorizas y el tener presente que no requiere una grandísima habilidad el hecho de que cuando encuentres una carta determinada pues a partir de 7 tréboles dele 3 a partir de la propia carta S-I-T-E de 7 la preposición siempre es D y tréboles lo puedes hacer por sílabas que te será fácil de construir cada sílaba mentalmente el número de letras que tiene tréboles tiene 3 lleva 3 letras B O y L-S 3 letras más no trae ninguna dificultad como todo en la vida requiere un poquito un poquito de práctica nada exagerado ¿de acuerdo? pues nada muchas gracias que lo disfrutéis y hasta el próximo vídeo